Aquí está presente El más creativo A dúo con DJ Rosmiel Así suena DJ Rosmiel DJ Rosmiel DJ Rosmiel Arrasando con todos DJ El MED El más creativo Todos juntos Las copas al cielo Se brinda Por los buenos momentos Y los buenos amigos Por los clubs Las discos Y las fiestas Que todo el mundo A todos Donde quiera que estén Tomamos Es aquí la fiesta Caipirinha Cuba Libre Longada Martini Champagne Mopito Tequila 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 3, 2, 1 Tequila letters Dan Dale Guaya Muchacha loca, vive la vida loca Cuando ella baila sexy, eso me devora Muchacha loca, vive la vida loca Cuando ella baila sexy, eso me devora Jueve los labros Muchacha loca, cuando ella baila el ritmo de tambor Ella se vuelve loca Muchacha loca, vive la vida loca Cuando ella baila sexy, eso me devora Aquí está el tímulo que le gusta a la gente El tímulo, el mundo más creativo Mami yo te veo, ahí con tus amigas Y todas tan bien ricas, y fuera de liga Llama a los bomberos que esto está en candela Yo quiero ver si tú lo tienes a capela Vámonos de fiesta, vámonos de piquete Mi mente está abierta, so trae tus juguetes Los socios míos están locos, tus amigas están bien ricas No te hagas la guajira, deja eso en la finca Oye, vamos pa' la, pa' la, pa' la, pa' la discoteca Mami, vamos pa' la, pa' la, pa' la, pa' la discoteca Mami, vamos pa' la, pa' la, pa' la discoteca Esa boca es linda 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 Chachala, chachachala, chachachala Dime hasta cuándo te sigues despertando Tú solo llamas, que de uno yo ahí le calco Yo no sé el mañana Yo estoy mis cosas pensando Que te quiero la prenda, mordé Quiero que la vean brindando Bate, canciones cantando Para esto te me vayas mojando Te agogamos la puerta de Lambo Y este cosito de un de Lambo Dice que yo me muero mañana A mí te quita la única Te rueda como anda a marihuana Te dejo mi música Me enamoré de un diputado Y que me llamamos nombró Mi única amor es de planta Y me enamoré de un calor Si eres capitán de cola Quiero esperarte solo Chachala, chachala, chachala Pero na, na, na Pues mami Ando Bate, canciones cantando Para que esto te me vayas mojando Te agogamos la puerta de Lambo Y este cosito rico es 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 de Lambo Ando Ando Ando, ando, ando DJ Rosmiel Dime hasta cuando te sigo despertando Tú solo llamas, que de una yo ahí le calco Yo no sé el mañana, pero estoy en mi casa pensando Quieres que no la aprende amor, te quieres que la vean brillando Tienes canciones cantando, para que tú te me vayas mojando Te agarramos la puerta del Lambo, y el chico chico, te digo que el Lambo Dicen que yo me muero mañana, a mi chico es la única Te arrojo de la comanda de marihuana, te dejo mi música Me lo metí en una puta, y que me llamo en una moto Mi única amor es la plaza, y me llamo en una moto solo Si eres el capitán de esta ola, yo no prefiero estar solo Si eres el capitán de mi, pero no, 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 no Pues mami, me llamo en una moto Y canciones cantando, para que tú te me vayas mojando Tienes canciones cantando, para que tú te me vayas mojando Más creativo Ando 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 Gracias.